Bienvenidos a este tutorial de Alpha Omega donde les voy a enseñar a mejorar la Raygon Mark II Hay 4 mejoras en total, en este video les traeré 2 y en el siguiente otras 2, les dejaré el video en la descripción Pero en este video les voy a enseñar la Raygon Mark Y y la Raygon Mark V, esas 2 mejoras, así que bueno, comencemos Antes de comenzar el tutorial les dejo 2 cosas en claro, si no, no van a poder hacer cualquiera de las mejoras La primera es que deben tener desbloqueadas las 4 Raygon Mark II y tomar una de ellas para el inventario Justamente aquí en la zona de Operations donde se encuentra el panel para poner los códigos La segunda es que ya deben tener construida la montadura para la mejora de la Raygon Si no saben como hacer cualquiera de las 2 cosas les dejaré los links en la descripción que les va a explicar como hacer estas 2 cosas Bueno, una vez teniendo en cuenta esos 2 requisitos podemos comenzar con la primera mejora Comencemos por la Raygon Mark Y, para esta necesitan 2 requisitos El primero de ellas es 2 bases de teleporter que si no saben como construirlas les dejaré un video en la descripción que lo explica La segunda va a ser justamente un arma doble pacapunchada que tenga el elemento de Brain Rot o convertido Si no saben como acceder al pacapunch les dejaré un link en la descripción Así que una vez que tengamos estas 2 cosas el primer paso es Lo que deben hacer aquí es ubicar un montón de tierra que específicamente va a tener una aura verde Hay 3 ubicaciones y solo en una de ellas les va a tocar es totalmente al azar por partida La primera ubicación se va a encontrar en la terraza justamente atrás de la casa verde Aquí como pueden ver La segunda ubicación va a ser atrás de la casa amarilla Aquí Y la tercera ubicación va a ser justamente la que a mi me tocó Que es antes de entrar a la zona principal justamente al lado de un perk Y como pueden ver esta de acá tiene la aura verde Lo que va a suceder una vez que lo hayan ubicado es de que deben empezar a matar zombies hasta que uno se convierta Y lo que va a hacer es que va a empezar a desenterrar esto y va a sacar una batería Pero este sería el modo fail como pueden ver aquí yo transformé a uno Le valió verga y le mató al zombie y se chantó Así que si les sale bien les va a pasar lo siguiente Van a convertir al zombie y va a empezar a desenterrar y vamos a tener una batería Deben agarrar esta batería y una bola amarilla va a aparecer Por eso les dije que es importante que hayan construido los teleporters Así que una vez haya aparecido esta animación va a desaparecer Y tienen que buscarla en cualquier teleporter del mapa Esto es totalmente al azar por partida En mi caso se fue a la de la zona del dinner Y lo que tienen que hacer aquí una vez hayan ubicado su bola amarilla Tienen que colocar el teleporter, dispararla Esta se va a teletransportar a otro teleporter totalmente al azar en el mapa Así que deben buscarla Y en mi caso estuvo la que está al lado de la casa amarilla Que es justamente esta de acá Ustedes deben hacer el mismo proceso Colocar el teleporter, dispararle a la bola Y ponerse en el teleporter para teletransportarse Aunque a mi se me haya cortado en ese momento el gameplay Lo que ustedes deben hacer aquí es ver como la bola desaparece Como pueden ver no se pone encima del teleporter sino a un lado Y una vez hayan visto esta animación deben ir a la zona del storage Y justamente aquí encima de estos sacos se va a encontrar la bola amarilla Lo que deben hacer aquí es presionar cuadro Se va a poner la batería y van a empezar a rellenar almas Son alrededor de unas 10 a 15 almas Es muy sencillo No solamente ustedes pueden rellenar Sino sus amigos los pueden ayudar Y puede ser con cualquier arma No con la que tenía la mejora de convertido Así que una vez hayan acabado Agarren su batería Y váyanse justamente a la zona de arriba De la zona de operations Donde se va a encontrar la montadura Que les dije al principio del video Que era muy importante Ya que es el último paso para cada mejora Lo que deben hacer es llevar la batería aquí Y asegurarse de que tienen una Raygon en su inventario Deben presionar cuadro Y automáticamente les van a dar la Raygon mejorada Justamente como pueden ver aquí esta es la Raygon Mark Y Que bueno su función es prácticamente lanza como una bola grandota expansiva Si es con un disparo Si es aguantando todo el disparo Es una bola expansiva más grande Y si la mejoran es exactamente lo mismo Solo que tiene más munición Así que bueno vamos con la siguiente mejora Vamos con la mejora de la Raygon Mark V Obviamente vamos a necesitar una Raygon Mark II en nuestro inventario El único requisito para esta mejora Es que vamos a necesitar una arma con doble pack a punch Del elemento kilowatt Una vez tengan esto en cuenta Podemos ir con el primer paso Este se va a llevar a cabo en la zona de los generadores Van a ver que va a haber un panel Que esté echando como un humito amarillo Deben dispararle a esta tapa Va a soltar una batería Deben recogerla Una vez tengan esta batería en mano Podemos ir con el segundo paso Para el segundo paso Debemos ubicar cuatro faros de luz amarilla Y debemos linkearlo entre ellos Uno de ellos va a estar emitiendo una luz amarilla Debemos dispararle con la mejora del kilowatt Y una vez que hagamos esto Vamos a ver que se hace una obra amarilla de luz continua Una vez hayamos hecho esto Debemos hacerlo con los tres faros de luz restantes No va a ser el mismo orden Sino que va a ir cambiando O sea el orden de activación no va a ser el mismo en todas las partidas Pero aquí les dejo las ubicaciones que me tocaron a mi El último fue este Una vez que los linkeemos todos Se van a conectar entre sí Y vamos a ver que abajo de la casa amarilla Va a haber un transformador que va a estar cargado de energía Debemos colocar la batería Y vamos a poder empezar a rellenar almas Una cosa que no les dije es que si se salen del círculo por mucho tiempo Se va a quitar la batería Debemos volver a colocarla Se va a reiniciar prácticamente Una vez tomemos la batería La llevamos a la sala de operaciones Y podemos canjear nuestra Raygon Mark V Les voy a explicar la función de esta Tiene prácticamente munición infinita Y funciona más o menos porque se va sobrecalentando Y debemos esperar para que se siga recargando Pero si la mejoramos Lo único diferente es de que va a tener más munición Y o sea el tiempo de recalentado va a ser mayor Así que eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado No olviden dejar su like, su comentario Suscribirse al canal si no lo están Les agradezco mucho por ver el video Y que lo compartan Y también les voy a dejar en la descripción En unas horas voy a estar grabando Lo que vendría a ser Las mejoras de la Raygon Mark X Y la Raygon Mark Z Que también las voy a subir al canal Así que nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós